Uno de los sitios turísticos más imponentes que tiene el Perú, sin duda, son los suros del lago Titicaca en la región 1. El lago Titicaca es el lago más alto del mundo. Su ubicación es extraordinariamente bella. Nos dirigimos hacia los suros y esta es la maravillosa imagen, paisaje que podemos entregarles a ustedes desde este sitio maravilloso, desde esta ciudad llena de cultura, de folclor, de cultura viva. Pundo para el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!